Ya van a rebrarruchar Ah no, habría una acá abajo wey, anda aquí abajo un wey Anda un wey abajo wey Se ha tumbado en este pendejo wey Se ha tumbado en este pendejo wey Levanta los cracks Es que ya habría una aquí al lado de... Yo lo pude haber visto cuando bricho pero pensé que estaban brichando la pared wey Está abajo como de nosotros wey Están abriendo de poco a poco aquí Oscar ¿Abrieron las rotaciones Oscar? Ya me viene a garage wey La tumbé a la gacha debajo wey Viene alguien por armory wey Digo por construcción wey Está chingando desde abajo lo voy a creer wey Me van a abrir aquí wey Bueno wey ¿De dónde? Tienen drone, ya está en garage, ya está en garage Ya lo chingú, subí otro más Tengo cámara de garage Todavía no van a ir por garage Va por tu escalera, tu escalera Oscar Flash Explota, explota Voy na Le dí bala wey Está abajo wey No se había una puerta esa wey No se había una puerta esa wey Es una abajo de garage creo wey Este lo tiene abajo wey Seguro o no está en ventana Si, 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 está abajo de bomba B wey Abajo de bomba B Abajo de bomba B Ya está dentro del garage wey Abajito de donde este wey está Y si, eh? Una bala wey Y si, eh? Una bala Transfering Ojo Oscar Escrack Escrack Si, ya le abren el garage de azul ¿Tiene cerrado el garage? Checa las cámaras oscrack si eh No, pero todavía Ahorita no puede A ver A ver Ya te, abrieron aquí Estas puertas wey Ya le aplicaron Arriba no ve nadie wey En alto Mira donde está Claro wey ¿Dónde la tenemos? No, no, no No, no ¿Dónde tenemos el de arriba? Escrack No se ve wey Marcan no, no se ve No Pues si quieres déjalo como por aquí Y de ahorita los flotos suben Flash, Flash Se tiró alguien De ese lado Ya se metió alguien De azul Se metió uno por azul acá Wey donde la plantaron? Intenta desplantar, ¿no? El otro está, está al fondo aquí, aquí, aquí No, me tumbó de una bala wey Me tumbó de una bala wey Me di una bala y ¡pum! Me caí wey No mames, qué pedo con esa mamada wey El que trae el Scopus es un pendejo wey Neto wey No alcanza a ver quién wey No alcanza a ver quién wey Pero es por villar wey Estoy en punto, todavía no me abren wey Me voy para allá wey, ¿conoces? Ya me están abriendo aquí el hatch de billar tupi Wey, ¿cómo me están tumbando? Me tumbaron a través de una bala wey ¿Cómo es esa mierda wey? Lo sé perder tiempo, pero estaba a cero y... Ahí te va a pasar Oscar ¿Ahí? Bueno Está aquí wey, en el pasillo wey, está en el pasillo wey Ahí, ahí mira, ahí está No, ya se fue, ya se fue, va por chaquetas, chaquetas, chaquetas o... Buena wey No sé dónde está el que falta wey Se escucha arriba No hay cámara allá y las destruyen todas Se tiró en... motos Bueno Wey, van dos veces que me tiran de una sola bala, que pedo con esa mamada wey Ahí está saliendo alguien ¿Por dónde? Ah, aquí No mames, salió por acá wey De este lado, wey Es que ahí hice el spawn kill, yo era lo que estaba cubriendo wey Ah, ya valió el Breacher wey Le hice daño pero no lo puedo matar wey Ah, pues ahora cómo vamos a abrir, güey Yo puedo abrir, güey, pero necesitamos Necesitaría que me cubriera ¿Cuál es? ¿Es este? No, ¿verdad? Yo ahora sí lo saco hasta de él Pues que me van a dar bala, güey Estoy bien pendejo por lo que hice eso, güey ¿Por qué no se cae ya? O está el del otro lado Ah, se botó el bridge ¿Por qué no me diste, güey? Aquí está el hija de toda su puta amada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dices, Scraxie? ¿Ya están jugando o qué? ¿La otra ronda? No No, güey Ay, los compañeros están igual, güey Puta cagado No traes dromos, güey No traes dromos Ah, puta madre No se ve nadie Ahí está, mira, ¿lo ves? En las patas, güey, se le ven ahí en la esquina Ten 30 segundos 10 segundos left 10 segundos left 10 segundos left 5 segundos las links El tiempo limitado ha sido acertado Mucho mamar, güey ¿Volvió a sacar Scraxie? No me quiero meter a ese pendejada Verga, yo no se puso ¡Qué mierda güey! Mira... Mame güey, que tremenda que había compañeros Ahí está, ¿de en ahí güey? No sé dónde está esa putada güey Ahí está en medio cabrón Marta... Es un minuto Si me es mi hijo, cabrón Ah güey, ¿desde dónde? Ah güey, está un culero ahí en la puerta, güey puto Para hacer una nueva puerta Cuidado, está vivo ¡No! O sea nomas para puto iniciar el juego es una mamada wey Ya estoy dentro el puto wey no me conectas ... .... Yo no siento tiempo para que entres pero no Ya mete a esa madre si quieres we Vamos a poner a viene adentro Ya le di una vergiza al fondo hay un wey, esta en el baño wey Ya se fue corriendo wey Puedo derrotar por arriba wey Que el puto torito wey Ya se subio wey, ya lo mataron Abre este hatch ahorita que puedas no Ahí voy De escaleras wey, no mames wey Que headshot ese se pende el juego Tres Ya te hace mal el juego No me jod90 ¿Qué pasa? Ojalá Ojalá ¿Fuéis? ¿Fuéis? No sé... No, pero mirad que el otro way mató a uno, güey. Ah, pero fue asistencia. No, 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 no. ¡Gadget on ice! No veo a nadie en la mitad. ¡Arriba! ¡Vienen por construcción, güey! ¿Van a abrir? El pendejo no va a poder, güey. Porque está muteado, ¿no? Sí, se meten por ventana. A lo mejor se meten por ventana, güey. Ya se metió alguien, güey. Güey, le estoy dando y le vale verga. Está aquí adentro el bridge. Ah... Lo bueno es que ya sacamos el empate y ya regresó este, güey. Güey, le di una puta cara, güey. No, no era esa vieja. No, no era esa vieja, el otro. Ni daño le hizo este, güey. Ah, ¿sí crees que sí? Está por baño. Ah, víntale flash y vas. ¡Flash! Se te va a hacer por el otro lado. Ya lo mataron. Ya lo mataron. Sí, agarra el sedax. No, agarra el sedax. Mételo ahí, mételo ahí. Mételo aquí, güey. Bueno, ahorita que abras. Ahorita que abras, abre. 30 minutos, espérate. ¿Lo quieres aquí adentro? Sí, mételo. Ya no va a haber nadie arriba. No creo que roten, güey. Son bien culos, güey. Mételo ahí en la esquina, arriba. Ahí, déjalo. Debe estar un güey acá atrás. Y este güey está tirado aquí, güey. Está tirado aquí exactamente, güey. En el pasillo, güey. Ya le dieron... Le dieron... Está tirado. Ahí. Va... Tírate por chaquetas, güey. No, me voy a aventar. No, por chaquetas. Por... 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 Sí, no hay nadie. A lo mejor hay alguien aquí, pero puede flashear. Los que no sé si tengan conectado a azul. Suena alguien en azul, güey. Creo que sí, güey, eh. Creo que escuchó alguien. Sí, azul, no. Azul, 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 azul. Destruye esa mierda. Pushea, pushea. Tiene ese, güey. Qué planta. Ojo acá, porque acá no puedo ver. Está en azul, güey. Güey, ¿por qué agarras el ángulo así, güey? ¿Por qué agarras el ángulo así, güey? ¿Por qué agarras el ángulo así, güey? Te estoy diciendo de hace rato que está en azul, güey. Lo hubieras dejado pasar y tú ya te hubieras... No, madre. No se la va a hacer. Marca, marca que le vean por atrás. Estaba ya como por ahí por cocina, güey. Abajito cocina. No creo, güey. ¿Sí? No, hombre. Ese güey ya se encerró solo, güey. Acá, 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 acá. Güey, el clipín. ¿Ya pasa otra vez? No, ya vale, verga. ¿Azul no? Ay, güey. Está bien manco el puto dog, güey. Estaba marcando ese, güey. Le disparó algo arriba, güey. Algo le están pegando a este, güey. ¿Cuál está, güey? Buena, güey. ¿Crees que puedo poner la otra? No, 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 no. Verna está campeando, güey. Sí está ahí, güey. Virgo, güey. Es el pinche... El que te sigue las güeyes, eh. ¿Yakal? Ja, yakal. ¿Los van a abrir? No mames. Lo volaron, güey. No sé que sí la sigue, güey. Tengo un garage, güey. Verga, güey. Tengo que rotar a garage, güey. Ah, no puedo cubrir desde aquí, güey. Ah, no puedo cubrir desde aquí, güey. Ay, Scrap, ¿pero por qué no rota rápido? Está ahí adentro, está ahí adentro. El otro está afuera. ¿Spuera a tú? ¿Pushale al otro o no? Celera, güey. Te va a salir por tu izquierda, güey. Tu izquierda. Ahí está ahí, está bien. Te va a salir por la puerta, puerta, puerta. ¿Puera tiro no lo de ahí? ¿Dónde está? ¿Está generatorso? Es una punta oscar. КА kew petafera le diste, güey. Que peido de pinche partida, güey. A ver, así pendejo que estás diciendo Putos cracks, sí, güey Vario verga, güey Me va a estar No